Estamos una vez más en este tiempo en el que discutimos acerca de temas interesantes, temas polémicos para la sociedad y hoy traemos un tema que creo que a todos nos toca y quiero que comentemos, vamos a hablar acerca de lo que es la discriminación y para eso pues primero quiero que sepamos o entendamos qué significa el término, entonces no sé si alguno de mis compañeros aquí tiene idea de lo que significa o quiere hacer un aporte acerca de eso. Como primera medida en la discriminación es el trato desigual que se le da a una persona por motivos raciales, motivos religiosos, por la edad, por la condición física o moral que tenga ella, esa es como la definición general que tenemos de discriminación. Entonces es en realidad darle un trato diferente a las personas. Como una condición de desigualdad. Y para eso yo quisiera hacerles una pregunta, ¿en algún momento ustedes se han sentido discriminados o han discriminado a alguien? Uy, buena pregunta, ¿no? Una pregunta porque en algún momento creo que todos nos hemos sentido discriminados por X o Y razón, pero no nos damos cuenta a veces cuando nos hemos, o cuando hemos estado en ese puesto de discriminadores. Entonces para eso tenemos una cita bíblica que está en Santiago capítulo 2, el versículo 1, la podríamos leer, mirámosla, entonces quiero que leamos Santiago capítulo 2, versículo 1 y dice, este pasaje tiene como título de amonestación contra la parcialidad, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido atragoso, y miráis con al lado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú aquí en pie o siéntate aquí bajo mi estrago. Y entonces el 4 nos deja una pregunta, y es, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Es un buen punto que nos deja la palabra, ¿no? Pues la palabra, allí nos está hablando, nos está hablando, está hablando Pablo a nosotros, preguntándonos acerca de qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos dentro de la congregación, o cuál es nuestra actitud frente a los demás en la congregación. Y aquí, él hace referencia a un problema o una problemática que se manifiesta en la sociedad y es acerca de los ricos y los pobres. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿cierto? Que de pronto, cuando los ven muy andrajosos, les tratan de una manera diferente, o cuando los miran de pronto en un centro comercial, o ahí ven que ustedes no están tan bien vestidos y quieren entrar a la tienda de Dior o a la tienda de Versace, y el de la puerta los mira como de arriba abajo diciendo, bueno, este viene a vitrinear, viene a, ¿qué viene a hacer? Entonces, yo creo que para responder a la pregunta, de pronto desde mi parte, que hacía Tatiana, acerca de si nos hemos sentido discriminados. Yo creo que en algún momento de nuestra vida, así sea una sola vez, yo creo que todos nos hemos sentido discriminados y además también hemos hecho o hemos tomado acciones para discriminar a otros. Entonces, la Biblia nos hace referencia y nos deja muy claro cuál es la actitud que nosotros debemos tomar frente a la situación social. O sea, nosotros no deberíamos tratar al pobre mejor o al pobre peor, porque es pobre o al rico mejor o peor, por su situación económica. Entonces, no sé qué idea o qué pensamiento ustedes tienen acerca de esa dualidad que se manifiesta en la sociedad con los pobres y los ricos. O sea, yo pienso que muchas veces lo normal o común que vemos siempre es que, por ejemplo, vemos a un mendigo, vemos a un mendigo y siempre nos hemos dado a decirle como que, o sea, de delitos o porque huele feo, ¿cierto? Entonces, como que tratamos de ignorarlo o no prestarle mucha atención porque, por su identidad, por lo que refleja. Entonces, hemos dado como que a no relacionarnos con ese tipo de personas. Pero a veces, perdón, pero a veces también lo hacemos inconscientes. Como ya tenemos la idea de que esa persona tiene una condición diferente a la de nosotros, pues entonces indirectamente lo hacemos y estamos discriminando. A veces sin querer, pero el caso es que lo estamos haciendo exactamente. ¿A cuánto no les ha pasado que pronto va por la calle y viene a la persona mal vestida y usted como se quiera decir algo? Es un buen tema. El que viene con saco y corbata, pues se sigue en la serie, se sigue tranquilito. Y también hay un dicho que dice que las apariencias, y hoy en día el mundo se rige mucho por las apariencias, por cómo vistes o cómo hablas o cómo te expresas muchas veces. Y entonces uno cree que se las sabe todas. Y entonces yo, este es buena gente o este es mala gente. Pero, ¿qué pasa? Que juzgamos, como dice aquí, dice, venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, juzgamos a los demás por lo que pensamos, más no por lo que son. Entonces, deberíamos aprender a conocer a la gente. Aprender a no discriminar sin conocer, que es lo que muchas veces nos pasa. Exactamente ese es el tema que creo que nosotros hemos visto en redes sociales, en estos días, no sé si ustedes han mirado de pronto un hashtag que tiene como título Black Lives Matter, o en español sería como las vidas de los negros importan o valen. Y yo creo que, bueno, en 2020 nosotros estamos muy dados a darle mucha importancia a lo que sienten las personas y cómo se ven ellas mismas reflejadas. Y quería también conectar esto con otro tema que también tocamos en esta mesa y es el de la autoestima. La discriminación racial es algo que, así como la social entre los pobres y los ricos, también se ven marcados. Pero ¿cuál es la posición, cierto?, de la iglesia o de nosotros frente a esta diferenciación? ¿Cuál es la diferenciación que hace Dios? O la pregunta sería, ¿Dios sí hace una diferenciación entre los que son blancos? Porque en esta mesa, bueno, creo que estamos un poquito repartidos, repartidos. O sea, yo pienso que Dios no hace excepción de personas. La palabra mismo lo dice, que Dios no hace excepción de personas. Para Él todos somos iguales, sea blanco, sea negro, tenga plata, no tenga plata, para Él todos somos iguales. Así es. Entonces, quiero que también hablemos acerca de la discriminación, tal vez, que se ve dentro de las iglesias. Pues no sé si esto de pronto les ha pasado a ustedes, porque creo que la mayoría de los que están aquí son cristianos o conocen de Dios desde hace bastante tiempo, hacia las otras religiones o hacia los otros tipos de pensamiento que surgen en las personas. No sé si ustedes de pronto han tenido alguna confrontación con alguien a través de redes porque tiene un pensamiento que no es igual al de ustedes. O lo han discriminado o van a pensar, bueno, esta persona en realidad, ¿por qué piensa así? ¿Cómo una persona puede pensar así? ¿No les ha pasado a ustedes? Pues por lo menos a mí, en redes me pasa mucho que cuando veo los comentarios de las personas digo, bueno, esta persona en realidad sí, sí piensa eso. En ese momento digo, yo estoy discriminándolo, estoy tratándolo de una manera mejor o de una manera peor porque él no piensa como yo pienso. ¿Ustedes qué piensan acerca de la discriminación que se hace a las personas que no piensan como nosotros? Yo creo que ahí es importante un tema de tolerancia. A veces no estamos considerando que la otra persona es diferente y queremos que todos sean iguales a nosotros y de pronto no toleramos que esa persona tenga un pensamiento diferente en relación a cualquier tema de su vida. Entonces, como que, como lo piensa igual que yo, entonces lo que hago es lo dejo a un lado, lo rechazo. Pero en realidad todas las personas son diferentes y en esa diversidad, digamos que se puede llegar a un acuerdo, en esa diversidad se puede, digamos, trabajar en equipo. Pero si hoy en día es mucho, o sea, hay muchos ejemplos y se ve más que todo en los colegios o en las universidades que si no eres de pronto de una corriente, y llamémoslo pues así, corriente política. Derecha, izquierda. Eso, o sea, o tienes que ser de derecha o te obligan a ser de izquierda o de un lado o del otro. O sea, de pronto no puedes decir, no, pues yo soy tibio porque... Es más, en la misma Biblia dice el Señor que a los tibios, o eres frío o eres caliente. La dualidad. Dice el mismo la dualidad, exacto. Bueno, entonces hemos visto, y pues este enfoque es para los que nos ven y nos escuchan, y es si se han sentido rechazados de pronto por su pensamiento, por no pensar o no se sienten aceptados, y al no sentirse aceptados porque han sido rechazados o discriminados, y entonces se cierran, se cierran tanto que llega un momento en el que no quieren saber del mundo. Y entonces ahí vemos, se relaciona con el tema anterior que hablábamos de la autoestima, ¿no? Y el valor propio. Y el valor propio, exacto. Entonces, yo quiero que cerremos dándoles una palabra a todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando en este momento, haciendo la claridad de que Dios organizó un plan. Cuando el hombre peca, Dios organiza un plan perfecto para salvar a todos. Escúchame lo que estoy diciendo. Dios organiza un plan no para salvar a los que son de Israel, no para salvar a los que son de acá, de Occidente, sino para salvarlos a todos. La palabra del Señor dice, y ese es un verso que es muy famoso, en Juan 3.16, dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su mismo unigenito, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, creo que hay una corriente que se debe manifestar en nosotros, y es la del amor. Porque si nosotros, aquí empieza, empieza este versículo diciendo de que todo lo que Dios ha hecho para salvarlos a todos es por amor. Entonces, si nosotros no tenemos deseo amor, seguramente vamos a fallar en estas otras cosas que hemos dicho. Vamos a tratar al que tiene más. Al que me cae mejor, a ese lo trato como mejor, porque me conviene. O lo privo de la oportunidad de que tiene el otro también. Entonces, creo que la Biblia nos aclara que nosotros debemos amar, y que Dios se preocupó tanto por todos nosotros, blancos, negros, de una nacionalidad o de otra, que él entregó a su propio Hijo para salvar nuestras vidas. Y la palabra del Semen dice que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Entonces, digamos que el Histo de los amamos a todos, pero también lo digo, ustedes amen. Hagan lo que yo hago también. Les di ejemplo, eso dice la palabra. Les he dado ya ejemplo. Yo tengo una frase aquí que dice que existen millones de opiniones, tanto igual a como los habitantes de la tierra, ¿no? O sea, todos los habitantes de la tierra tienen una opinión en algún momento diferente. Y dice que una manera de no discriminar es escuchar y tratar de entender los pensamientos de nuestros semejantes. Escuchar y respetar son las claves para no discriminar. Amén. Entonces, les hemos hablado desde el Ministerio Dios Restaura a las Naciones. Gracias por acompañarnos en este tiempo y compartir con nosotros. Vamos a cerrar con una oración, dándole las gracias al Señor por este tiempo. Gracias te damos Señor por este tiempo que hemos tenido porque Tú nos has hablado, Tú has traído palabra en nuestras vidas, Tú nos dices en Tu palabra que nosotros debemos amarnos los unos a los otros, que debemos manifestar de ese amor que Tú entregaste y por el que moriste para salvarnos. Te pedimos que nos ayudes todos los días a encontrar ese amor, a encontrar esa paz, a encontrar esa gracia y darlo a las personas que lo necesitan en este mundo y en este momento. Gracias te damos Señor por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.